El delito de la privación de la libertad no solamente se ha recrudecido en el país, sino también en Sinaloa. Y como punto medio está Culiacán, sobre todo por las últimas noticias de hechos violentos. Esto se ha manifestado en los dos últimos años, dijo el defensor de los derechos humanos, Óscar Losa Ochoa. Nosotros hemos estado criticando que no hay una política de Estado, del gobierno federal, que se plantee detener esta práctica. Porque las rastreadoras han hecho algo muy loable, que es buscar fosas, encontrar a los desaparecidos y entregar los restos a su familia. Pero eso es ir atrás de un delito. Antes de que se cometa un delito como la desaparición y posterior homicidio, el Estado tiene la responsabilidad de detener ese primer delito que es la desaparición forzada de la persona. Hoy, la desaparición está rebasando como primer acto al homicidio. Losa Ochoa dijo que no existe voluntad por parte del Estado, ni del gobierno federal, mucho menos del municipio, de tener los hechos violentos en Sinaloa. Lamentó que las principales víctimas sean jóvenes, es decir, existe una crisis humana. El defensor de los derechos humanos argumentó que para la Fiscalía es más práctico manejar desapariciones que homicidios. Entonces, la Fiscalía no los incluye en desapariciones y luego en homicidios. Por eso, las cifras no nos dan exactamente la realidad o nos confunden a la hora de decir, pues los homicidios han bajado. No, no han bajado. Lo que pasa es que al incrementarse las desapariciones que van y terminan, al final de cuentas, la inmensa mayoría de ellas en asesinatos, pues ahí se resuelve prácticamente un asunto de cifras o de estadísticas. José Francisco López Leal es el vicefiscal en la zona sur del Estado, pero nunca desde su cambio al sur se ha presentado en su oficina.